Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortish y en este espacio les estaré contando novedades, tendencias y algunos consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Este es mi Top Digital. La fiebre del Mundial de Rusia se apoderó del planeta, además porque este será el primer mundial en el que los ciudadanos podrán seguir a través de sus teléfonos móviles y en donde las aplicaciones y los simuladores serán grandes protagonistas. Este es mi Top 1. El pronosticador de llaves de la Copa Mundial de la FIFA. Aquí de manera interactiva los amantes del fútbol podrán jugar y eliminar quién será el campeón. Para hacer su pronóstico ingrese a la página de la FIFA, vaya link de detalles y empiece a jugar. Yo ya lo hice y por supuesto mi favorito siempre será Colombia. ¿Qué contactos ocupan más espacio en tu WhatsApp? Probablemente en tu teléfono tienes chat que ocupan mucha memoria. Este es mi Top 2. Con estos sencillos pasos podrás saber cuáles contactos te quitan más espacio en tu WhatsApp. Primer paso. Abre WhatsApp y presiona en los tres puntos de la esquina superior derecha. Presiona en Ajustes. Ahora entra a Datos y Almacenamiento. Enseguida te aparecerá la lista de contactos con los que conversas frecuentemente y la cantidad de espacio que estas conversaciones ocupan en tu teléfono. Puedes entrar a cada chat para saber qué tipo de archivo tienes y qué espacio ocupa en tu celular. Ahora que sabes cómo gestionar tus chats de WhatsApp, solo te queda considerar qué información eliminar para que tu memoria tenga más espacio. ¿No sabes cómo reservar un restaurante a través de Google? La compañía habilitó una opción para hacer reservaciones en 350 establecimientos en Colombia. Este es mi Top 3. Para hacer la reserva debes elegir el restaurante a través del buscador de Google o en Google Maps. Y en la información del restaurante aparecerá el botón Buscar Mesa. Luego se desplegará una tabla en donde puedes elegir la cantidad de comensales que asistirán al restaurante, la fecha y la hora. Además, es posible encontrar la política de cancelación del restaurante en cuestión, así como los detalles de teléfono y ubicación. Esta experiencia funciona tanto en escritorio como en dispositivos móviles Android y iOS. Y así me despido con mis tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales en Instagram y Facebook como Lorena Fortistulena y en Twitter como L Fortiste. Nos vemos la próxima semana.